Representantes de las comunidades carífunas del litoral atlántico participaron hoy en una conferencia sobre las regiones especiales de desarrollo, proyecto con el cual no están de acuerdo. Pensamos nosotros como Odeco que tuvo que haberse analizado mejor y definir una propuesta que sea consecuente con la propia constitución de la república y las convenciones internacionales, particularmente el convenio 169 de la OIT. Como comunidad no estamos de acuerdo por lo que realmente no se ha socializado en cuál es la realidad de lo que nosotros como población carífunas queremos, porque realmente creemos que son atropellos a la integridad de la comunidad y especialmente para todo lo que es el país hondureño. Los expositores que participaron en la conferencia por lo consiguiente comparten el criterio de los afrodescendientes. Viabilidad política hay porque está impulsado por el presidente de la república y el presidente del congreso. Lo que no hay es viabilidad económica, porque no creo que los resultados que anuncian para la economía nacional sean reales. Los grupos que dominan el país no encuentran salida y entonces no se aplican cualquier receta que se aprenden por allá en el extranjero y quieren pasar como una maqueta de los países desarrollados a Honduras, que le llaman Ciudad del Modelo. En la Seiba, Germán Vallecillo, hoy mismo.